Hola amigos, mi nombre es Maribel y hoy quiero presentarles a una persona muy especial a quien yo quiero mucho. Es mi esposo. Él tiene un don muy hermoso donde él puede plasmar lo que él piensa, lo que él ve, lo que él sueña, lo que él quiera lo puede plasmar en arte. Es un hombre hecho a sí mismo, yo le digo mi Van Gogh mexicano. Él nació en Tepic, Nayarit. Su casa estaba a un lado de un cerro ahí en Tepic, que se le llama el Cerro de San Juan. Y él dice que cuando niño él iba a cortar frutas, se podía subir a la rama de un árbol y estarse la comiendo muy a gusto. Siempre llevaba frutas, verduras, hortalizas para su mamá para que las cocinara. Él vivía en una casa muy humilde y a los 12 años se vino a vivir a Guadalajara, Jalisco, con sus hermanos, los cuales fueron los que lo enseñaron a pintar y ahí fue donde descubrió su don. Las cosas no fueron fáciles, pero así fue creciendo, después nos conocimos, nos casamos. Y la mayoría de sus clientes eran personas que iban a trabajar a los pueblos. Y sacaban pedidos de personas que querían que sus fotografías fueran hechas a mano. Mi esposo en ese tiempo trabajaba solo el aerógrafo, el acrílico, y así hacía unos cuadros preciosos, lo buscaban mucho. Pero la modernidad nos ganó y empezaron a salir muchos postes, así que los clientes prefirieron vender postes para poder sacar más dinero y para darlos más baratos. Y mi esposo se quedó sin trabajo y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo, es que este es un arte, este es algo que no puede morir, aunque tenga que ir puerta por puerta. Y así fue, salió puerta por puerta, colonia por colonia, fue caminando, llegaba cansado y sin voz de tanto hablar. Y un día me dijo, ¿sabes qué, mija? Voy a dar clases de pintura. Voy a enseñar a las personas a dibujar. Puso un letrero afuera de su taller diciendo que daba clases de pintura, puso una mesa y dos sillas. Y así comenzó, empezó a llegar la gente, principalmente los niños venían a aprender, sus mamás los traían. Jóvenes, mamás, papás y así se fue dando a conocer mi esposo. Él es un hombre muy positivo, tiene mucho carisma para dar las clases. Entonces, para poder dar las clases, tuvo que empezar a estudiar en línea. Empezó a aprender cómo tenía que dar las clases, con cuál técnica tenía que empezar primero. Empezó a estudiar muchísimo. Ese don que tiene lo pulió como si fuera un diamante. Hoy sabe la técnica de acuarela, al pastel, al óleo, acrílico, al lápiz, carboncillo, técnica mixta. Puede combinar, no sé, el óleo con el acrílico o con lo que pida el cliente. Puede expresar su arte sobre mantas, sobre madera, sobre pared, de metal. Tal ha hecho varios trabajos en carros, en motocicletas, en zapatos, en ropa, en lo que él quiera puede plasmarlo, hasta en vidrio. Para eso, él también tuvo que saber todo lo de anatomía. O sea, los huesos, la posición de los huesos, los nombres, las expresiones de la cara, los ojos, la boca. Aunque él ya tenía mucha experiencia de eso, pero todavía se pulió más. Hoy sabe esculpir hasta en plastilina, en lo que él quiera puede expresar su arte. Él tiene muchas historias por contar. Ha visto tanta gente llorar agradeciéndole todo el trabajo que mi esposo hace, ese don tan hermoso que tiene. En la colonia lo conocen mucho porque, aparte de tener ese don, es muy bueno para escuchar, es muy bueno para dar consejos y la gente lo sigue mucho. Cuando él estaba decidiéndose a empezar a dar clases, él decía que era algo tan sencillo lo que iba a enseñar, que lo que él sabía, él sentía que todas las personas lo sabían. Él no sabía el potencial que él tenía en sus manos. Nos decía que era algo normal, que él se sentía normal y que todas las personas sabían dibujar. A él le apasiona pintar, le encanta, se relaja, le gusta. Él trabaja en lo que le gusta. Y él, de tan solo ver a una persona cómo dibuja, cómo le da a él instrucciones, y las personas son fáciles para entender. Les ve el don desde que los empieza a ver. Él sabe quién tiene el don, quién no, a quién tiene que pulir más. Pero dice que hay muchos niños pequeños que ya tienen ese don, que ya vienen con ese don, que es muy fácil para ellos dibujar. Y así tuvo que reinventarse día con día, ir estudiando. Se pulió hasta más no poder. Su arte lo pulió como si fuera un diamante. Alguna vez mi hermana me preguntó, Oye, y si tú pudieras ser alguien de la familia, ¿a quién escogerías? Y yo no me la pensé dos veces. Claro que a mi esposo, porque él hace arte con lo que piensa, con lo que sueña, con lo que ve. Yo haría muchísimos murales hermosísimos donde quiera. Pinturas en acuarela, en óleo. Tendría arte en mis manos. Claro que sí. Por eso yo digo que es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Es un hombre que se reinventa día a día. Es mi Van Gogh mexicano. Es mi Alfred. Esta es parte de la historia de mi esposo. Él es un hombre íntegro y con valores. Y la vida se ha encargado de esculpirlo con cincel y martillo. Y esto es lo que queda, más lo que falta. La finalidad de hacer estos videos es porque yo quiero que dejemos huella. Que nos conozcan nuestras futuras generaciones, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y personas que no conozco. Y me siento muy orgullosa de ser yo quien pueda contar esas historias. Y no esperar a que ellos no estén, sino podérselo decir de frente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!